Se acabó esta época que hemos pasado y hemos vuelto a la cruda realidad. Y yo me propuse hacer un tema sobre la verdad. Así, un objetivo fácil. La verdad. En una época en la que hay un montón de verdades y cualquier cosa que afirmemos nos la pueden confirmar 10 artículos de Google. ¿Qué es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Me di cuenta de que no era capaz de entender, ni imaginar, ni estar segura de qué es la verdad. No tengo ni una más absoluta idea de lo que es la verdad, pero sí sé un montón de cosas que son mentira. Y al final acabé haciendo una canción sobre la mentira. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! Mentira es maquillarse, mentira la corolla, mentira el ascensor, perfumado en la banda. Mentira la invierta, mentira el reciclaje, mentira el profesor que da su clase de traje, mentira tu sonrisa, mentira el palo sexo, mentira cada segundo de la tribu de los brems, mentira el pacifismo, mentira tu guardada, mentira tu camiseta de cheque, mentira un rollito, mentira el festival, mentira el interés por una agenda cultural, mentira el talento, mentira la constancia, mentira el Instagram de Lady Gaga y de Rihanna. Mentira los mercados, mentira el capital, mentira las viviendas de protección oficial, mentira las licencias, mentira la diversidad, mentira el gran futuro que te da el homocidado. Mentira los mercados, mentira el gran respire, mentira el bolito, mentira la diversidad, mentira la diversidad, mentira la diversidad. Nos viendes mucho más que el delincuente, pero aparta su mirada y pararte en la frente. Chari, chari, chari. Mentira el Facebook, mentira el particular, mentira la belleza del sentirse siempre bien, mentira el estilismo, mentira los implantes, mentira el preocuparse por una dieta saludable, mentira el hoy y lo dejo, mentira el mañana en viento, mentira las promesas para el año nuevo, mentira la familia, mentira la iglesia, mentira la Navidad y santificar las fiendas, mentira el patrimonio, mentira la pareja, mentira las excusas de me duele la cabeza. Mentira las mascotas, mentira el fe, mentira el prestigio social del cazador y mentira el fútbol, mentira la olimpiada, mentira CR7 anunciando su fragancia, mentira las medallas, mentira el superarse, mentira los ciclistas que compiten si no pase, mentira el arte, mentira sus discursos, mentira el interés por el vanguardismo ruso. Mentira el inf Héctor Jesús. Mentira la asamblea, mentira el colectivo, mentira ir a las manis con colegas los dos y nos Mentira la conciencia, mentira la ONG, mentira el funcionario y su hora y media de Mentira la justicia, nos viente la manada, mentira, violadores en la calle sin fianza Nos viente la justicia, mentira la contradicción, mentira no condenar a los jefes de los vascos Mentira a Dios Eterno, mentira a la realeza, mentira al militar que no amosan a su fuerza, mentira al terrorismo, mentira a los marcianos, mentira a los youtubers en el televiario, mentira a las naciones, mentira a las banderas, mentira a una paz acordonada con fronteras, mentira al pasado, mentira al futuro, mentira a Donald Trump y Nicolás Muro. Música Mentira a Dios La vida, la vida, la vida Ventimos, ventimos a quien más de nuestros hijos Y enseñamos que no siempre lo más justo es lo más digno Nos mienten, nos mienten los que van los presidentes Y tiene un fondo honesto y alcanas en su sien Ventimos, ventimos Nos mienten, nos mienten Dere, 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 dere. Aplausos